Unos presupuestos irrisorios en materia de bienestar social, que aunque hayan aumentado en dependencia, yo quiero que ahora me explique la señora consellera, si han presupuestado todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que hablan de que tienen que pagar la retroactividad a todos aquellos dependientes que han muerto sin recibir la prestación, que han muerto más de 10.000 personas dependientes en el país valenciano, sin recibir su derecho a la dependencia, sin recibir su resolución pía, sin recibir la prestación que les correspondía, vulnerándose los derechos, los derechos sociales de las personas. Señorías, ¿se han presupuestado todas las sentencias que están fallando a favor de las familias? ¿La retroactividad? ¿Todas esas rebajas de grado y nivel se están presupuestando, señoría? Porque no hace la justicia más que decir que es improcedente la implantación del copago de nuevo, a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos. Les están diciendo que no se comprende cómo se ha podido rebajar el grado y nivel a personas que no habían mejorado, que se está fallando a favor de las familias, en cantidades, como por ejemplo 10.535 euros, para una familia en derechos de retroactividad a los herederos. En derechos de retroactividad 12.456 euros, otra sentencia, rebajas de grado y nivel, que dicen cosas como, del examen de la documentación obrante los autos no se comprende cómo ha podido valorarse la dependencia. Tres años después, en un grado y nivel inferiores, cuando no se aprecia una mejoría evidente, solo ha superado un periodo depresivo, no ha mejorado en su situación de dependencia, porque la minusvalía que padece no es reversible. Después de estas sentencias, después de que ustedes aprueben una ley de acompañamiento a los presupuestos, con una tasa que vuelva a imponer el copago, anulado por dos sentencias del TSJ de la Comunidad Valenciana, después de eso, resulta que ustedes están haciendo cálculos, la recaudación, antes de que ayer se aprobara la ley, antes de que se aprobara la ley, que garantizará la aplicación de esa tasa. Ustedes ya le estaban pidiendo a las personas con discapacidad que domiciliaran su cuenta bancaria, que le dijeran a los centros y a la consellería dónde se iba a cobrar la consellería esa tasa inmoral, injustificable e ilegal. Señorías, esto no son las enmiendas a un presupuesto de bienestar social, son las enmiendas a un presupuesto de la caridad, que es en lo que han convertido ustedes los derechos de las personas en el país valenciano. Pero no se preocupen, quedan tan solo cinco meses para revertir esta realidad.